En la Superintendencia de Sociedades, brindamos un servicio oportuno y de calidad al ciudadano. Contamos con funcionarios con conocimientos en lengua de señas para la atención de personas con discapacidad auditiva. Brindamos apoyo tecnológico para garantizar la atención a las personas con discapacidad visual, quienes además pueden acceder a toda la información disponible en la página web a través de los aplicativos dispuestos como Convertik.